Después de varias horas de negociación, las autoridades tomaron la decisión de cortar el fluido eléctrico, no sólo aquí en esta casa que ven a mi espalda, sino en todo este vecindario. Según la propia policía, eso y la paciencia del equipo negociador fueron la clave para este desenlace. Fue así como la policía de Cayalía le informó a la familia que David Rodríguez, de 34 años, decidió entregarse, que estaba bien y bajo control. Atrás quedaban más de siete horas de detención para las propias autoridades y vecinos. Cuando los policías entran, me dicen, señora, señora, tírense para el piso, tírense para el piso. Fue a las 11 y 30 de la mañana de este jueves, cuando una primera llamada alertó a las autoridades. Un vecino vio al sujeto con un rifle en una mano y una pistola en la otra, en las 53 Terras y la segunda avenida en el este de Cayalía. Es traumatizante, esto es para toda la vida, porque a mí me sacó el suave con las dos nietas de seis años, tipo película. La escena se llenó de patrullas, oficiales, francotiradores y un equipo negociador. Más o menos entre tres o cuatro disparos se oyeron, casi al momento de llegar los oficiales. Pongo las noticias, vi que había una persona trincherada, que no sé quién es, sé que es un poquito más adelante. Empezamos a revisar los videos de seguridad de la casa y empezamos a ver que desde las 11 de la mañana había una actividad policial bastante activa. La desesperación fue mayor para los padres de una docena de niños que asisten a un centro de cuidados cercano a la casa del sospechoso. Lo único que quiero es que me saquen a mi hija de ahí y a mi mamá y mi sobrino salieron. Aproximadamente a las tres de la tarde, los menores fueron entregados a sus padres. Muy feliz que me lo hayan traído. Pero Rodríguez permanecía trincherado y sus vecinos a la espera de un desenlace. Sin desayunar, sin almorzar, sin agua y sin nada y sin dinero porque tuvimos que dejarlo todo adentro. Salí como mismo, me acosté y estamos cansados aquí todo el mundo. Fue terrible lo que hemos pasado, la verdad. Casi a las seis de la tarde, la decisión fue desconectar el servicio eléctrico. Según el vocero de la policía, eso y el trabajo de los negociadores fue la clave para que se entregara. Sin que nadie esté herido y ahora le vamos a buscar la ayuda que él necesita. Sobre el detonante de esta situación. Aparentemente estaba teniendo problemas de relaciones con la norbia. Tras reencontrarse con su familia, Rodríguez fue llevado a un centro de salud mental. Creo que va a ser mejor para él que arrestarlo y ponerle cargos. Esta foto de Rodríguez pertenece a un arresto anterior en 2013 por un delito menor. Este martes volvió a ser arrestado en Pembroke Pines por supuestamente invadir una propiedad privada, aunque no se conocen más detalles. Además, según la policía, podría tratarse de la misma persona que conducía esta camioneta que se estrelló varias veces contra un SUV blanco, también en Pembroke Pines. La camioneta es similar a la que hoy permanecía estacionada frente a su casa. Estas son imágenes en vivo. Ahí están viendo esta camioneta justo a la entrada de la residencia de la casa aquí en Jallalía. No sé si lo pueden percibir a través de la pantalla, pero se ven daños en la parte trasera de este vehículo. Hoy fuera de cámara, varias personas cercanas a este hombre, a Rodríguez, también su propia familia, nos decían que es un buen muchacho, pero que estaba atravesando por un momento muy difícil. Afortunadamente, a esta hora, regresó la calma a este vecindario en el este de Jallalía. En vivo, Alexis Buentes, Telemundo 51.